Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra del EUCO, estamos todos muy contentos aquí en el estudio porque hoy tenemos un invitado al que todos admiramos, respetamos y queremos como el gran Palito Ortega, Palito muchas gracias por venir, por favor Alfredo gracias por la invitación, un verdadero gustazo y al lado de Palito tiene la guitarra porque cuando tenga ganas algo va a tocar, acabo de desafiar a mis compañeros a ver quién sabe más canciones, más letras de canciones de Palito Ortega, enseguida vamos a conversar con él de los temas de la vida, también de la política, así como lo ven uno de los más grandes vendedores de discos de todos los tiempos en la Argentina, fue gobernador de la provincia de Tucumán en una situación muy especial, enseguida vamos a conversar con él, estoy saludando a mis columnistas, por supuesto este equipo de lujo que tenemos, la doctora Adriana Amado, cómo te va Adriana, bueno va a hablar sobre el tema de los debates, no solo en la Argentina, los debates presidenciales, las mentiras y los videos a la hora de las elecciones, el licenciado Federico Andajasi, me lo salté a Martín Tetás a propósito, el licenciado Federico Andajasi va a hablar respecto de lo que tiene que ver con la grieta en la Argentina, con la grieta, la grieta que a mi criterio instaló Cristina y Macri cómo se comportó respecto de eso, lo va a analizar en un ratito, y Martín seguramente es uno de los hombres que más respuestas le reclama a la gente, no digo que las tenga, seguramente tiene aproximaciones, pero no es fácil hablar del riesgo país, hablar del dólar, de las medidas económicas que ha anunciado hace tan poco tiempo el presidente Macri y su equipo, de todo eso vamos a hablar en un ratito, pero déjeme que arranque el programa como es costumbre y rutina, planteándoles cuál es mi pensamiento en este momento, de dónde estoy parado desde el punto de vista político, desde el punto de vista informativo, tengo la impresión absoluta que la grieta se profundiza cada vez más, la grieta se va transformando en trinchera a medida que se acercan las elecciones y su incierto resultado, se potencian las actitudes patoteras, se cargan de pólvora las palabras, en la vida virtual de las redes y en la vida real de las calles, recrudecen los insultos, mientras Cristina con su silencio se disfraza de corderito patagónico para tratar de ocultar la ferocidad del autoritarismo chavista que piensan instalar si llegan al poder. Es que simultáneamente suben en las encuestas la intención de voto de Cristina, pero también suben en los tribunales las pruebas y los testimonios irrefutables del robo del siglo de una asociación ilícita que lideraron primero Néstor y luego Cristina. El contador histórico, el contador público histórico de la familia fue demoledor, bajo juramento y ante la justicia, y además en la televisión con Luis Majul. Puso contra la pared a Máximo porque el príncipe heredero a quien le atribuyen haber firmado todos los cheques, todos los plazos fijos y todos los balances truchos después de la muerte de Néstor. Máximo, para decirlo en lenguaje cotidiano y coloquial, Máximo está hasta las manos. Solo se salva de ir preso por sus fueros parlamentarios como diputado. Víctor Manzanares también denunció que Daniel Muñoz, el testaferro y secretario de más confianza de los Kirchner, no tenía problemas en confesar la voracidad, escuche la palabra, voracidad, que tenían por el oro, a pesar de haber conseguido el bronce, al ganar tres elecciones presidenciales consecutivas. Algo que no consiguieron ni Perón ni Menem, lo consiguieron los Kirchner. ¿Qué decía Daniel Muñoz? Nadie está robando, son comisiones que le cobramos a la patria por hacer las cosas bien. Eso lo decía Muñoz con la misma cara de acero que puso cuando le contó que tenían una pileta de natación repleta de dólares y de euros. ¿No lo cree? Viendo la oportunidad que tiene un individuo de conducir los destinos de la patria, que realmente para el que le toque es un orgullo, yo digo, el bronce lo tenés ganado. Entonces digo, ¿para qué, le digo a Daniel, para qué robar tanto si tenés lo máximo que puedes tener que es el bronce? Y Daniel me dijo, no, 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 nadie robó nada. Y si tú es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien, por eliminar la deuda externa. Es tragicómico, ¿no? Por un momento dan ganas de reír, pero también dan ganas de llorar. Son las comisiones que le cobramos a la patria, dicen los señores. Manzanares también confirmó lo que todo el mundo ya sabía, el maltrato y los desagradecidos que han sido los que es de con sus cómplices. Por algo casi no se le conocen amigos, solo tienen esclavos de sus caprichos. Miren, la bulimia por el poder y el dinero del matrimonio presidencial, su mezquindad, su codicia sin límites, llevó a la exitosa abogada, que nunca ganó un juicio, por supuesto, pero que lo perdió varias veces, a no querer pagarle ni los gastos al contador Manzanares. ¿Qué te banque tu suegro? Le contestó Cristina Manzanares con un gesto al tanero. Le llevó una especie de lista de gastos y la doctora dijo que ella era una mujer jubilada, embargada, vieja creo que también dijo, y que me bancara mi suegro, que para eso mi suegro tiene plata. Que lo bancara el suegro, yo soy una mujer jubilada, vieja, embargada, le dijo Cristina, para pagarle los gastos al contador público. Mire, la causa de los arrepentidos y los cuadernos es la más contundente. Manzanares dijo que solo Muñoz robaba 96 millones de dólares por año, y en todo el periodo han superado los mil millones de dólares. ¿Escuchó bien? Mil palos verdes se robó solamente Muñoz. Tal vez soñaba con 100 años de perdón por robarle a un ladrón. Pero no es solo por eso, ni por los documentos y las precisiones que aporta Manzanares. También hay más de 30 corruptos que confesaron, también bajo juramento y en los tribunales, haber pagado y haber cobrado coimas monumentales. En ese mismo sentido va el nuevo texto de Puno y Letra del chofer Oscar Centeno. También reafirma lo que escribió en los cuadernos, y además revela cierto infantilismo eficiente para hablar con un código tonto, para calmar la ansiedad usurera de Néstor Kirchner y su éxtasis con las cajas fuertes. En lugar de dólares decían Estados Unidos, en lugar de euros decían Europa y en lugar de miles decían litros. No eran precisamente especialistas en encriptar información, ¿no? Es que la excitación casi erótica por los billetes de todos los colores llevaba a Néstor a mantener relaciones casi carnales con los millones de dinero robados al pueblo de la patria. Ahí estamos viendo, tenemos la gran posibilidad de ver lo que Oscar Centeno de Puno y Letra ha aportado a la justicia, y ahí está lo que yo le comentaba recién, respecto de que te llevo 120 litros de Estados Unidos, 120 mil dólares son los que te llevo, los mil los reemplazaban por los litros. Bueno, una cosa insólita, pero eso le garantizó durante mucho tiempo impunidad, porque simultáneamente es cierto que una parte de la justicia empezó a poner marcha atrás o punto muerto en la ruta de los juicios orales. Algunos por tener la camiseta de Cristina, algunos jueces, otros porque son coimeros, otros por temor al reviso, al regreso de ella, y el poder y la capacidad para la venganza que Cristina podría llegar a tener, a recuperar. Pero, por suerte, para la República, ese comportamiento vergonzoso no es de toda la justicia. Mire, dentro de exactamente un mes, un martes como hoy, el 21 de mayo comienza el primer juicio oral por la media corrupción que va a tener a Cristina más sentada en el banquillo de los acusados que en su banca de senadora por la minoría. Es por la causa del direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. La arquitecta egipcia estará en Argentina, ya que solo tiene permiso para permanecer en Cuba hasta el martes que viene. Juan Grabois, que es uno de los hombres más cercanos a Cristina y al Papa, dijo, yo sé que Cristina Kirchner está gravemente enferma. Deja la empaza, Florencia, que es una piba y que no hace a la historia de este país, digamos, ¿no? Yo sé que Florencia está gravemente enferma, lo sé. Grabois que está gravemente enferma. Ahora es una venta de humo, es una exageración. Veremos qué dice Cristina cuando vuelva. Además, el 9 de mayo, Cristina tiene que presentar su libro en la feria. Allí, en línea con el lenguaje agresivo del que estamos hablando, dice que Macri es el caos y es un carancho del sistema financiero. Este es claramente su lanzamiento de campaña, el fin de su silencio. De todos modos, Cristina no la tiene fácil en el futuro. Les recuerdo el récord de la expresidenta, 11 procesamientos, 5 pedidos de prisión preventiva y uno de ellos ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Récord mundial. Muchos se preguntan, medio en broma, medio en serio, si Cristina vuelve o devuelve. Si vuelve de Cuba o devuelve algo de lo que robaron. Volverá y será millones, algunos dicen en las urnas, pero también en las cuentas bancarias. Y no creo que devuelva un centavo. Es que sienten una adoración enfermiza por el dinero mal habido. Todo esto va potenciando el odio que inocularon los Kirchner apenas llegaron al poder. Una muestra de lo que puede ocurrir con el ojo por ojo es que la sociedad se quede ciega. Primero fue una provocación despreciable de un pasajero llamado David Lacroze que increpó a la expresidenta en el avión y hasta le sacó una foto intimidatoria. Y luego el contragolpe fue de Aníbal Fernández que dijo que tenía ganas de darle un correctivo. Casi un llamado a que le den una paliza. O algo peor. Podemos ver la foto de Cristina. Esa es la foto que sacó a Yersa. Podemos ver además, enseguidita nomás, lo que pasó posteriormente a esa foto. Mire, ahí está. Este señor es David Ayerza. Y ahí está el tuit donde Aníbal Fernández dice básicamente Este ruin le faltó el respeto a Cristina. ¿Conoces a este pelotudo? Estaría bueno identificarlo. Qué ganas de suministrarle un correctivo. Mire, no hace falta que le diga que soy muy crítico de Cristina y creo que su vuelta a la presidencia sería una tragedia. Pero jamás voy a estar de acuerdo con ninguna acción directa sobre ninguna persona. Lacroze dijo que ni siquiera habló con Cristina. Pero fuentes independientes de la tripulación dicen lo contrario. No importa quién sea el escrachado, quién sea el escrachador. Es una manera cobarde de enfrentar a una persona, recriminarle algo en la cara. Si no le gusta a Cristina, que milite para que no gane las elecciones, que no la vote, pero que no provoque, porque después viene la réplica, como ocurrió con Aníbal. Y si el espiral continúa, si el espiral continúa, todos saben cómo comienzan estas batallas, pero nadie sabe cómo terminan. Repudio a ambos, a David Lacroze y a Aníbal Fernández. El país democrático y pacífico que ansiamos no necesita ninguna de las dos actitudes. En las calles, en los bares y en las redes sociales se han multiplicado gestos revanchistas y agresivos como estos. Amenazas a familiares, deseos de muerte. El mensaje de un cobarde con seudónimo que ayudó a distribuir Sergio Burstein es un botón de muestra y un botón en todo el sentido de la palabra. Según el periodista Ignacio Montes de Oca, este nefasto personaje, Burstein, cobró sueldos de Cristina durante cinco años y lucraba con el negocio de las víctimas de la AMIA. El veneno lo derramó en las redes sociales y luego lo recortó en sus contenidos más violentos y finalmente, ante el repudio generalizado, borró del todo. Y después dijo con ironía, ¿qué lo parió? Otra vez se metieron las ratas en mi Twitter sin desmentir terminantemente las repugnantes frases que publicó. Solo le digo algunas porque son directamente vomitivas. Vamos a ver algunas de las cosas que Sergio Burstein viralizó. Ahí estamos, ese es quien lo hace. Del Guasat es el que firma con cobardía. Quiero revanchismo, quiero venganza, quiero persecución. Es lo que está diciendo. Así arranca. Estamos viendo ahora. Quiero que empobrezcamos a todos los chetitos, cheroncas que nos rieron, se nos rieron en la cara durante cuatro años. Quiero que los aviones hidrantes se carguen con nafta y la derramen sobre Comodoro Pi y que la encienda Julio De Vido. Estas son algunas de las cosas. Una grosería tremenda respecto de Vudú, que no la quiero repetir. El que quiera la puede leer, pero sé que hay chicos. Quiero que Milagro Sala se meta en la casa de Mirta Leerán. Y además, mientras tanto, plantea de la misma forma, quiero que el primer grito sea, el primer grito sea, tienen 10 minutos para abandonar el país y la horda de gente le cierra el camino, le escape. Quiero 678 por cadena nacional, todos los días de 17 a 23 horas. Bueno, alguna de las cosas que este señor Sergio Urten es el mismo que un día le regaló a Cristina una camisecita de Racing que decía Néstor Iván con el número 10 en la espalda. Ni Parrilli se atrevió a tanto, ni Aníbal. La doctora Elisa Carrió, hay que decirlo también con toda contundencia, también entró con su estilo a la campaña electoral y comparó a Cristina con una faraona. Aprovechó la metáfora del Pesach, la Pascua Judía, que conmemora la lucha por la libertad, al huir de Egipto, y dijo que no voten al faraón. Votar al faraón es volver a la mentira y a la esclavitud. No todo pasado fue mejor. Eso dijo Elisa Carrió. Después fue durísima contra Antonio Bonfatti, el candidato a gobernador por Santa Fe, por el socialismo. Planteó que votar a Bonfatti es votar a los monos, la banda narco más peligrosa que hay en Rosario. Bonfatti se defendió, dijo que Carrió era una mentirosa, una destructora serial. Vemos de qué manera Carrió se refirió a Bonfatti. A Bonfatti no es tan importante para operar contra Bonfatti. Bueno, pero él qué más intención de voto tiene, acá en la provincia de Santa Fe. Y bueno, mire, si usted quiere votar por los monos, vote por Bonfatti, no hay problema. Y últimamente lo que ocurrió hace pocas horas esta tarde es realmente doloroso, y habla de lo que estamos hablando, de esa carga agresiva que hay en la campaña y que se va potenciando a medida que la campaña sigue. ¿Qué hizo la doctora Elisa Carrió? Celebró, dijo, gracias a Dios, José Manuel de la Sota está muerto. ¿Qué pasó inmediatamente? El repudio generalizado de toda persona racional. Nadie puede desear humanamente ni celebrar el fallecimiento de ninguna persona, mucho menos alguien que dice ser cristiana. Y además, políticamente, fue a apoyar a Mario Negri, y esto no le hace ningún favor a Mario Negri, hablando así de un exgobernador de la provincia que falleció hace poco como de la Sota. Candelaria, su hija, colega nuestra, periodista, salió a escribir un tuit y a reclamarle al presidente Macri que le diga a Carrió que le pida disculpas a la familia, que no todo se puede hacer por un voto. A ver lo de Candelaria. Ahí está. Espero que le pida, presidente Macri, a su socia política, que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No vale todo para conseguir votos. Bueno, la doctora Carrió, al parecer, reconoció su error porque inmediatamente publicó este tuit. Las palabras solo pueden ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del exgobernador de la Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice, pido mis disculpas más sinceras. Esta semana el periodista Juan Gazulla hizo caer otra careta del resentimiento y la falsedad planificada en el caso de Santiago Maldonado. Todo fue falsificado y manipulado por sus familiares y por la dirigencia del kirchnerismo que intentó apropiarse de su figura como una suerte, una mezcla de Jesucristo y el Che Guevara moderno. Pero pronto se descubrió que nadie había asesinado, que nadie había torturado al tatuador anarquista y sus canciones, si se les puede llamar así, por respeto, rapeadas, son tan elementales. Demostraron que tenía tanto odio por el Papa, por el Papa Francisco, como por Néstor, como por Cristina y por Macri. Estaba pensando que Cuba premió la película Los Caminos de Santiago, dirigida por el hiper kirchnerista Tristán Bauer con guión de Florencia Kirchner. Recuerdo que en aquel momento hicieron una operación feroz con artistas, con docentes K, para mostrarlo como una víctima de la gendarmería. Y en sus letras de sus canciones está el verdadero pensamiento. Santiago se pronuncia con insultos y agresiones hacia el ex matrimonio presidencial. Ahora recién se puede escuchar estos precarios y pretendidos temas musicales porque la familia intentó ocultarlo. Fíjese de qué. La cosa se puso cretina. Fueron varios años de planificación en Asesina. Orina en la boca de Cristina. Macri es un ratico, cara de Gandhi. No les compro a nadie. Sigo siendo punky. Bueno, hay otro audio más, ¿no? Hay otra canción que podemos ver, una que también se refiere a Néstor y al propio Papa Francisco, ¿no? Los niños que son de planes políticos, asignación universal por hijo, Papa Francisco, no te hagas el místico, el que alcanzaste el nirvana, la concha de tu hermana. Hay tanta gente en cana por explotar una banana de la selva africana. Y vos haciéndote el sana sana con la sotana, besando a las ancianas que se tomen el cuento. De tu sucio sacramento huele a excremento. Te detesto, sota mierda, igual que el resto de los magnates que visten de seres honestos. Como el sorete de Kirchner, Néstor, un beso, Néstor. Y el pueblo lo adora como si fuera una droga. Bueno, frente a tanto rencor, vengativo, diseminado, lo único que hay que hacer es oponerle a todo esto ideas republicanas, ideas democráticas, de honradez, de igualdad. Y en fin, podríamos seguir horas contando este tipo de actitudes, pero fueron más de 12 años del gobierno más corrupto y autoritario de la historia democrática. Quien quiera oír, que oiga. Le doy mi palabra. Bueno, por suerte vamos a tener otra posibilidad de celebrar la vida. Gracias por venir, Palito. Por favor, gracias por invitarme. Muchas gracias. Un verdadero gusto. Y además ha generado una ansiedad y una expectativa en los televidentes muy importante. Palito, contame un poquito, siempre me pregunté, ¿por qué alguien que era tan exitoso, tan exitoso en todos los planos, yo recién decía, si sos el más grande vendedor de discos de todos los tiempos, estabas viviendo en Estados Unidos, en la comodidad, en la tranquilidad, y te viniste a Tucumán para ir, cuando no te habías dedicado a la política antes, a luchar contra un hombre como Buzzi, un dictador que era muy poderoso. Había terminado la dictadura, pero seguía teniendo mucho poder. ¿Por qué tomaste esa decisión? En realidad yo no estaba en conocimiento de la situación política de la provincia, porque enviaba periódicamente bastante medicación y elementos de cirugía y todo para el hospital de niños. En una oportunidad, como tenía relación con varios profesionales de la salud en Estados Unidos, ellos se encargaban de ir acopiándome material, ya sean placas radiográficas, elementos de cirugía, en fin. Y en una oportunidad tenía realmente una cantidad importante y dije, la voy a llevar yo personalmente para entregarla. Cuando terminé en el hospital, el acto de entrega, un par de amigos me dijo, vamos a comer unas empanadas tucumanas tan ricas, y conversando, digo, ¿cuál es la situación de la provincia? No, no, la provincia ya en días más se va a intervenir, era el gobernador Domato, me acuerdo, y efectivamente se intervino en la provincia a los pocos días, va como interventor el Chicharaos, y estaba en una situación muy crítica la provincia. Todas las encuestas daban que Bussi ganaba por el 60%, tenía por lo menos las encuestas al 60%. Yo decía, bueno, hay una historia acá que en la provincia, donde Bussi está involucrado, digo, ¿cómo es este tema, el famoso síndrome de Estocolmo? De Estocolmo, claro, claro, aquellos que votan por sus torturadores. Y en realidad creo que la gente, yo fui, dije, no anuncien que yo voy, que tengo la intención de presentarme como candidato, simplemente quiero ir a saludar a la gente, una palabra de aliento ante esta situación que están viviendo, y amaneció lloviznando, siguió lloviznando, a la noche seguía lloviznando, pero el estadio donde estaba anunciado que yo iba a saludar a la gente, colmado de una cantidad de gente enorme, y salí, saludé, dije algunas palabras tratando de darle a la gente un poco de aliento, y que, en fin, había que seguir peleando por la provincia, e inmediatamente aparecen las primeras encuestas, donde ya el periodismo se adelanta, y empiezan a hacer encuestas, ¿qué pasa si se presenta como candidato? Si se presenta palito, claro. Y las primeras encuestas arrancamos casi con un 40%, sin haber yo presentado la candidatura, de manera que, evidentemente, para todo el mundo era el único que podía enfrentarlo a Bussi. Por otro lado, Bussi es un hombre que todo el mundo sabía, es un hombre de la provincia de Entre Ríos, fue como interventor militar en la época de la dictadura, y la historia era una historia bastante dolorosa. Y bueno, salí a pelear, y al poco tiempo, casi estábamos ahí a la par. Yo creo que él se equivocó en una cosa, él minimizó mi figura. Pero además de hacerlo en Tucumán, de a poco empezó a convertirse eso en un elemento negativo para él. Y yo lo dejaba que él me agreda. Mientras, empecé a hablar con una cantidad de gente profesionales, con los cuales yo me quería rodear, evidentemente tenía que decir cuál es la persona que más puede manejar esta provincia desde el punto de vista de la economía, cuál es el profesional de la salud que puede presentar un programa importante para la provincia en el área de la salud, y así sucesivamente armando un equipo. Y cuando, yo creo que cuando él se quiso dar cuenta, ya era tarde. Yo hice la caravana más larga de la provincia, arranqué en el sur, pero allá lejísimo, y empecé a avanzar, avanzar, avanzar hacia la ciudad. Y cuando entré a la ciudad, ya era una conmoción, era una caravana de gente tan grande, que yo creo que cuando él se quiso dar cuenta, ya fue tarde. Un periodista muy hábil consiguió enfrentarnos en un programa de televisión, en un debate. Yo creo que él se puso nervioso en un momento, porque yo no reaccionaba a todas las... Las provocaciones. Y yo tenía un monitor, miraba el monitor, y veía que la cámara se iba adelante, y él tenía una cara cada vez más exaltado, estaba muy nervioso. Desencajado. Sí, y ahí paso a ganarle ya en todas las encuestas por unos puntos. Finalmente le gané bien las elecciones, y se las gané bien. Lo que pasa es que, bueno, yo terminé, no había reelección en la provincia, todo el mundo quería reformar la constitución provincial para la reelección, y yo no me negaba. Y al poco tiempo, realmente, el peronismo en la provincia no hizo las cosas bien, porque, dijeron, minimizaron a Bussi en ese momento, dijeron, ah, si le ganó palito, como no le vamos a ganar a nosotros. Y Bussi estaba al acecho, esperando, 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 y yo no tenía reelección, di un paso al costado, y volvió otra vez a escena, y finalmente, bueno, les ganó, tuvo un periodo bastante duro, pero la historia es esa, es muy simple, yo no... Sí, es muy simple, pero recuerdo en aquella época, primero te voy a invitar con un vinito, si me permitiste, me invito con un vinito, realmente de calidad, para que conversemos más. Y para celebrar aquella victoria de la democracia frente a alguien del pasado, de un dictador, salud palito. Salud. Felicidades. Muchas gracias. Y un beso grande, Evangelina, que es tan gran mujer. Este brinde por el nieto que me acaba de nacer. Por el nieto, impresionante, el nieto, que se llama Ramsés. 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 El séptimo. Séptimo nieto. Sí, sí, qué lindo. Gracias a Dios. Hermoso. Qué felicidad, ¿eh? Después vamos a hablar, porque sos un ejemplo de cómo has construido esa familia maravillosa. Pero yo decía, brindo por el triunfo de aquella democracia contra un hombre de la dictadura y feroz, como ha sido Bussi, porque además, corregime si me equivoco, cuando el tucumano vio esa posibilidad, creo que prácticamente de todos los partidos políticos, de todo el espectro ideológico, todos te votaron para ganarle a Bussi, ya no era un tema partidario. Sí. El tema es que hay que tener cuidado porque la gente cuando se cansa, se cansa, se agota de los políticos, piensan generalmente en votar a una persona que dice, bueno, este tiene una mano muy firme, este es el más duro de todos, y este va a castigar a todos los malos políticos. Claro, claro. Y ahí viene el error. En realidad, sí era un error enorme. Pero bueno, le gané y yo le advertí al peronismo, le dije, tengan cuidado porque está al acecho y si no hacen las cosas bien, va a volver a pelearlos. Y así fue, efectivamente, no eligieron bien al candidato, todos querían reformar la Constitución, le dije, no, a los fines solo de que yo se arregle. Claro, pero le cambiaron la regla de juego para favorárselo a vos. De todas maneras, fue una experiencia importante porque el tema no es de hacer una carrera política y llegar a un cargo, a una responsabilidad determinada para tomar decisiones. Para tomar las decisiones importantes, yo no estudié economía y no creo que ninguno de los presidentes haya estudiado economía. Yo no estudié los mercados internacionales para ver que hay especialistas en cada área y vos tenés que llamar al mejor economista y al mejor equipo de economía, el mejor equipo de salud. Rodearte de buena gente, es imposible que una persona sepa de todo. Entonces, tal vez el tema estaba en esto, que yo empecé a convocar a un montón de gente, a profesionales importantes que me armaron un buen equipo de salud en momentos difíciles, un buen equipo de economía. De manera que, bueno, buscar la diversificación en Tucumán porque la caña de azúcar empezaba a tener ya una pendiente para abajo porque no se podía competir en los precios con Brasil. Por ejemplo, Brasil tenía un subsidio importante en el alconafta. Nosotros no hicimos bien ese trabajo para convertir el azúcar en alcohol y comercializar el alconafta simplemente porque cuando subía el precio del azúcar los productores hacían más azúcar que alcohol y al revés, entonces especulando con eso, el proyecto no caminó del alconafta. Pero bueno, Alfredo, fue una experiencia y yo he sido toda mi vida, desde muy chico, era muy curioso de la vida. Me metía siempre en los lugares donde creía que tenía que saber cómo era algo. Cuando a los 16 años me subí a un tren y me vine a Buenos Aires y yo no sabía dónde estaba. Yo bajé en retiro y la primera noche me quedé ahí en la estación de retiro sin saber para dónde ir. Pero yo quería saber a ver si era verdad que Buenos Aires era la gran maravilla y que había trabajo para todo el mundo y tal, como se comentan siempre en esos pueblos. Y así empecé, tomé un tranvía sin saber para dónde iba, me bajé en una esquina porque vi un cartel en una obra en construcción. Por supuesto, era menor, me sacaron corriendo. Así empieza mi vida, esa vida de búsqueda permanente. Fui muy curioso de la vida, permanentemente. Estaba pensando que hace muy poco tiempo, lamentablemente no pude ir porque estaba trabajando, te dieron la máxima distinción que tiene el Senado de la Nación, la mención Domingo Faustino Sarmiento que otorga el Senado. Y ahí, emocionado, rodeado de gente que te quiere, familias, amigos, artistas, elegiste dos canciones. ¿Cuántas canciones tenés, más o menos? ¿Tenés idea de todas las canciones que compusiste? Sí, debo tener alrededor de 400 canciones. 400 canciones. Sí, porque yo escribí mucho para otros artistas, inclusive, que son canciones que yo ni grabé. Rafael, un día en México estábamos trabajando y me dice, ¿cuándo me vas a escribir una canción? Y le dije, bueno, cuando llegues a Buenos Aires yo voy a tener la canción y le escribí una canción y le llaman Jesús que para estrenar esa canción en la Gran Vía en un teatro muy importante, se trajo un coro de Estados Unidos, un coro de niñas, de muchachas de color que cantaban y un coro maravilloso y cuando cantó la canción realmente me emocioné, dije, esto lo escribí, casi lo escribí pensando en Rafael cuando me pidió una canción y pasó con Julio Iglesias y pasó con artistas en Italia que me grabaron un montón de música, de manera que yo escribía, siempre que puedo, que estoy motivado, escribo, ¿no? Estos días que veía ese chiquito y lo levantaba, lo tenía ahí en mis brazos, mi nieto, me emociona eso enormemente. Se te nota en los ojos ahora tu emoción. no, me emociona enormemente porque y ahí es cuando uno empieza ya a pensar cuánto uno anduvo en la vida, cuánto tiempo más vamos a andar en la vida y digo, ay, le pido a Dios que me dé tiempo para verlo correr. Claro, ¿no? Ya el tiempo empieza a tener un peso muy importante en un momento determinado, como todos saben, somos casi inmortales, no creemos que y llega un momento en el que ya empezás a darle mucho valor. Por eso cuando puedo compartir con los amigos, cuando yo te aprecio mucho, te tengo mucho respeto y te agradezco siempre cuando puedo hablar con vos y en este caso agradecerte la invitación para charlar un poquito con vos. Y porque elegiste una canción que a mí me pega en el alma, yo se lo he confesado, lo he contado en radio, yo a Diego le digo changuito y la gente me pregunta por qué si los cordobeses no dicen changuito, los cordobeses decimos guaso, ¿qué hace guaso? ¿cómo anda varón? Pero changuito es del norte, es tucumano, es santiadeño, es salteño, ¿por qué? Y yo le puse changuito o le digo changuito a mi hijo por la canción changuito cañero de Palita Ortega. Pensá que fue una de las primeras que escribí. En la mañana temprano en la mañana temprano se va el changuito con su papá, van rumbeando pa'l surco a pelar caña de Tucumán. La chinita cocina mientras su mamá lavando está y a lo lejos se escuchan los machetazos al cañaveral. Y termina diciendo, se ha terminado el día, ahí vuelve el chango con su papá y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan. Y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Palito. Y otro tema que le dijiste que fue sabor a nada, a mí me llamó la atención porque, obviamente, cuando yo tenía un poco menos de años, había un debate sobre Palito Ortega, sí, que Palito, que hace canciones demasiado comerciales, que no, pero los que no te querían decían, pero sabor a nada, sabor a nada, es una canción espectacular. Y vos elegiste justamente esa, ¿fue por algún motivo en especial? No, porque, bueno, sí me trae muchos recuerdos cuando yo daba muchas vueltas con esta melodía, con los cantantes melódicos de la época y todos me decían, pero es muy difícil esa melodía. Claro, estaban acostumbrados un poco al bolero tradicional, que tiene una melodía más corriente. Y me costó mucho hasta que finalmente la grabé yo y a partir de esa grabación que yo hago de esta canción surge Olga Guilló, me la graba en México, Tito Rodríguez, empiezan los grandes cantantes melódicos de la época a grabar esta melodía. que no sucede, que no sucede vida que últimamente ya nos miramos indiferentes y todo aquello que hasta ayer nos quemaba hoy la rutina ya le dio sabor a nada. dime que no sucede vida que últimamente... últimamente... Es tremendo. Es la radiografía de un fracaso de pareja que es precisamente lo contrario, lo tuyo, de eso quería conversar. Todo el mundo habla maravillas y yo lo he podido comprobar porque me has abierto las puertas de tu casa. esa familia maravillosa que han construido con Evangelina Salazar, los hijos, estos siete nietos que ya tenés, le das un valor muy especial y eso que tu trabajo es un trabajo de andar por el país, andar por América, acostarte tarde. ¿De qué manera has podido construir una cosa semejante? Yo... Cuando me viví de Tucumán en realidad ya habían pasado muchos años que no veía a mi madre, nos crió mi padre. Tu papá. Cuando llegué a Buenos Aires a los 16 años ya tenía una gran ausencia yo de ese clima de la familia. De la contención familia. Sí, sí. Y entonces yo creo que cuando conocí a Evangelina sentí inmediatamente que era la persona que yo estaba esperando rápidamente la visualicé como la madre de mis hijos, como la compañera y efectivamente gracias a Dios es lo que es hoy, ¿no? Una gran mujer. Uno tiene un propósito en la vida y de repente cree que bueno, encontró el camino para materializar esto y a veces lamentablemente no se da. Yo gracias a Dios le agradezco a Dios siempre haber encontrado a una persona que me acompañó y nosotros somos difíciles, somos muy andariego, andamos, vamos, venimos todo el tiempo y tener una persona que está siempre ahí firme, la que mantiene el equilibrio de una familia, del hogar. yo veo a los hijos varones y me emociona ver cómo quieren a esa madre. Claro. ¿Le puedes decir algo que no les guste de mi persona? Sí. Y te van a decir algo que por ahí no te va a gustar. Te van a defender. Ahora no le digas nada de la mamá porque te saltan encima. Defienden evangelina. Increíble, increíble. Sí, ya cuando la conocí a ella ya empecé a escribir y dice Tú eres lo más lindo de mi vida que yo no te lo diga que yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría yo te extraño de noche yo te extraño de día Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que mi vida comienza cuando te conocí Impresionante, la verdad. Hay otra historia que es muy, muy emocionante que me contaste una vez en la radio respecto a ese trabajo que habías conseguido casi, casi reducido a la esclavitud que tenías que dormir en un sótano que te tapaban ¿Cómo fue eso? Bueno, era menor no tenía documento y me entero que en un bar en la calle Corrientes antes de llegar a Pasteur necesitaban una persona y yo me presenté y le dije la verdad no tengo documento era un griego que había estado en la segunda guerra mundial ya un señor mayor me tomó y me dijo bueno vas a dormir en el sótano levantó una tapa y no había no había cama entonces me arreglé con unos cartones con papeles lo embromado era que siempre en el once hay un movimiento durante el día pero ya a las seis de la tarde se empieza a despoblar por lo menos en esa época siete u ocho ya casi no había movimiento y era en la que había que empezar a limpiar a arreglar para dejar todo para la mañana siguiente comer algo y dormir yo bajaba a ese sótano y lo que me quedó grabado como un casi como un sonido traumático que me cerraba en la tapa casi sobre la cabeza y yo ya quedaba en el sótano hasta la mañana siguiente que a las seis y media más o menos levantaba la tapa arriba, arriba, arriba que vamos este tremendo si era era un personaje yo le agradezco a Dios le agradezco a Dios haber vivido muchas situaciones en mi vida que si me sirvieron como 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 un aprendizaje tal vez muy acelerado pero bueno aprendizaje al fin y de no haberme resentido porque cuando de repente hacía falta yo ayudaba también atendía a la gente generalmente a la mañana venía a desayunar alguno dice bueno cuánto es costaba un café costaba ochenta centavos me acuerdo siempre del precio porque me dejaba en el peso y se iban o sea los veinte centavos de propina y él veía claro y él veía que se había ido la persona y yo le decía cobre un café metía el peso en la caja fuerte en la caja se quedaba con los veinte centavos y yo me decía y me decía y qué espera el vuelto el cliente ya se fue ya se fue vaya vaya tremendo se quedaba con los veinte centavos entonces era todo un trauma para mí ir siempre a esperar el vuelto a este señor pero no digo en la vida hay que tratar de ver cómo uno va dando un paso hacia adelante en un propósito en una meta que uno se fija y si uno se va quedando en ese camino de la búsqueda se va quedando en la rabia a veces en el resentimiento entonces se pierde mucho tiempo y mucha energía no es esto una no estoy dándole clase a nadie no, no, no yo es lo que sentí simplemente yo lo sentí así y he vivido en consecuencia es decir cuando yo vendía café por la calle un día veo una cola de gente enorme y digo uy esta gente me va a comprar café y me acerqué y bueno una señora café y de repente le digo señora ¿para qué es esta cola? me dice ay querido no sabes me dice esta noche canta Pedrito Rico era la esquina de la vieja Radio Belgrano Ayacucho y Posada y ahí la incipiente televisión en blanco y negro empiezo a ver muy jovencita una pinky muy jovencita un negro Brizuela Mendes de fitosalina y ya eran clientes míos y mi debut en televisión yo estaba yo estaba parado acá con los termos alguien me hizo seña ¿no? y yo tenía que haber dado vuelta con todos los termos para darle un café y yo creé no me di cuenta que estaban al aire entrate cruzate la cámara en televisión con los termos de café con los termos pero bueno Alfredito perseverar en la vida detrás de un sueño a veces se hace muy cuesta arriba pero no hay que bajar los brazos hay que seguir yo he sido desde muy chico sumamente creyente era monaguillo en mi pueblo venían los curas misioneros y se quedaban tres, cuatro meses y se iban y durante ese periodo no sé por qué me elegían siempre en un momento inclusive casi me empezaron a tentar me querían llevar a Córdoba para seguir la carrera al sacerdocio mira vos y le fueron a hablar con mi padre y mi padre estuvo un poco era muy chico era demasiado chico para tomar una decisión sí dijo no, no es muy chico y yo no lo puedo dejar ir este de manera que no sé pero esa fe te ayudó a mantenerte y a superar sí ahora te he visto de cura en una película que tenés varios hijos uno es médico el otro es cura y el otro quiere ser cantante vas a hacer de todos los papeles hace un poco ahora mismo nuevamente la película extraordinaria o sea por lo menos te supusiste los hábitos de cura para una película sí yo no sé como siempre siempre bromeo un poco con esto digo mira si yo seguía la carrera del sacerdocio hoy por lo menos era papa era papa porque el progreso un espíritu muy inquieto un espíritu muy inquieto y lo tal vez sin darme cuenta la sabiduría fue no enojarte no bajar los brazos no bajar los brazos y no resentirte con la vida no resentirte con la gente cuando te encuentras con gente que de pronto te ponen el pie yo he chocado mucho con la adversidad y parecía muchas veces como una sigo dando prueba y sin embargo no me acobardaba no me acobardaba pero no me acobardaba la adversidad y tampoco el desafío porque a los 16 años fue muy difícil subirse a un tren con un padre que yo sabía que él era como un desgarramiento porque este fue un hombre que amó a sus hijos y eso sí que cuando estuve en Buenos Aires el recuerdo de mi padre me ayudó mucho porque ante cualquier cosa que yo sentía que me tentaba hacer cuando sus amigos que se creen más rápido más vivo más canchero te visitan dale fumar no seas que sepa y me acordaba que un día me sentó me dijo mi padre mire hijo usted no puede fumar porque es menor de ante mí no lo puedo hacer es una falta de respeto y cuando sea mayor y lo quiere hacer lo puede hacer pero yo le advierto que le va a hacer un terrible daño a su salud mira vos vos sabes que yo me acordaba siempre que me sentó para decirme eso entonces yo estaba solo ya no tenía tenía 16 años estaba en Buenos Aires no tenía quien me diga no pues yo me acordaba de eso y digo no ese era el límite que te ponía tu padre la gran referencia que uno tiene tiene que tener siempre una referencia en la vida seguro yo te agradezco infinitamente que hayas venido por varios motivos primero porque no vas a todos los programas todo el mundo quiere tenerte bueno lo siento como una actitud de afecto hacia mí te quiero mucho te agradezco infinitamente solo para despedirnos también alguna media canción cuál te gustaría qué sé yo uno piensa en varias canciones que le cantan a la esperanza y a eso que decir que tanta gente está tal vez una canción que un día un 8 de marzo me levanté y tomé la guitarra y creo que es la canción que escribí más rápido en mi vida sí casi de corrido surgió ahí nací un mes de marzo a plena luz fui la alegría y la inquietud de aquel hogar tan pueblerino crecí junto al cañaveral calmé mis en un manantial le di mi canto a los caminos viví entre el defecto y la virtud de esas sosiegos y quietud viví tristezas y alegrías si alguna vez me equivoqué no me arrepiento porque hoy sé que esa es la escuela de la vida impresionante te agradezco muchísimo Palito que hayas venido nuevamente un saludo a Angelina y a la familia y le digo que no se vayan a los televidentes porque todavía falta Adrián Amado que nos va a contar qué pasa con estos debates las mentiras y los videos el licenciado Federico Andajás y el tema de la grieta y el profesor el profesor Martín Tetás el dólar el riesgo país y todas las preguntas que usted se hace en la economía ya venimos Necesita renovar el parque automotor de su empresa piense solo en el especialista Adrián Mercado Adrián Mercado número uno en subastas industriales Acá con Conismica Acá con Vale Nico y Tincho Acá como en todo el país tenemos un plan que se adapta a tus necesidades Acá con Bauti Acá Acá Salud Cobertura Médica Integral Mi Corazón Con el Kini Late más Dale Prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Asegurá tu casa en la segunda donde los primeros sos vos Grupo Asegurador La Segunda Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados Bueno, el profesor universitario Martín Tetás economista él tiene hoy la responsabilidad de tratar de explicarnos a todos nosotros qué pasa qué viene el dólar los precios estos precios esenciales qué pasa con el tema del riesgo país que se ha disparado tanto lo escuchamos atentamente profesor Alfredo para mucha gente que nos está escuchando el riesgo país es una cuestión medio esotérica una variable muy técnica que queda lejos del alcance de todo el mundo pero yo te lo voy a simplificar lo voy a bajar un poco a la cancha hay un bono argentino que se llama no importa el nombre técnico A o 20 es un bono que vence el año que viene rinde 15,3% en dólares 15,3 dólares en estos momentos en el mundo las inversiones si vos tenés plata en Europa en Estados Unidos en el mejor de los casos ¿cuánto te da? se puede dar 2% una inversión o sea 7 veces más 3% con toda la furia y muchísimo riesgo 3% en Europa en Estados Unidos y acá hay un bono argentino que se va a pagar el año que viene no en el 2050 el año que viene que rinde 15% en dólares la pregunta del millón es por qué no hay una avalancha de inversores tratando de comprar ese bono la voy a hacer al revés a la pregunta si usted mañana tuviera un montón de plata se gana el Kini señorita amado la suerte la favoreció hay que jugar para ganarlo pero bueno pero no lo gana jugando es fácil jugando gana cualquiera usted tiene alguna inversión usted tiene alguna inversión mejor que poner toda la plata en un bono que le va a pagar 15% en dólares creo que entre las inversiones viene la cocaína y abajo esta no hay otra no hay otra que de 15,3% en dólares realmente sin embargo sin embargo la gente no lo compra al bono ese y la razón y el riesgo país es exactamente la contracara de ese valor es decir el riesgo país es la contracara del precio de los bonos cuando no hay demanda por los bonos argentinos el riesgo país sube la resultante de que no haya demanda ese 15,3% que está pagando ese bono que te estoy comentando ese caso concreto es la contracara del riesgo país entonces uno dice ¿por qué el riesgo país tocó 860 puntos en el día de hoy? si hace muy pocos días la semana pasada cuando hablamos acá en el programa Alfredo era 800 y vos me preguntaste sobre el final del programa qué chances había si el riesgo con todas las medidas podía bajar yo te dije que lo veía que lo veía difícil que más bien veía el riesgo país en todo caso en alza por algunas razones que tienen que ver con esta incertidumbre política la única razón por la cual alguien no compraría un bono argentino que rinde 15% en dólares en un año es que tenga sospechas muy fuertes y fundadas de que no digo que no va a cobrar nada pero que en el mejor de los casos sufra algún tipo de reestructuración que no le paguen pero eso que es es un miedo a que gane Cristina o un miedo a que gane Macri debilitado en su poder bueno a ver yo creo que a esta altura de campeonato es mucho más miedo que gane Cristina te voy a decir por qué porque cuando uno mira lo voy a fundamentar con algunos datos lo voy a fundamentar con algunos datos y tampoco voy a minimizar el segundo efecto que dijiste vos pero creo que hoy creo que hoy la balanza está más por el lado del riesgo Cristina lo voy a fundamentar en algunos datos acaba de publicarse hoy los datos fiscales del primer trimestre del año superávit después del 2011 por primera vez en 8 años 10.700 millones de pesos de superávit los datos comerciales también muestran superávit 6 meses consecutivos de superávit comercial de la Argentina uno dice bueno las variables fundamentales de la Argentina parecen haberse acomodado bastante hay algunas dudas de si Argentina no va a poder cumplir con los compromisos con el fondo a partir del 2021 o 2022 no hay tantas dudas de un colapso el año que viene digamos además Martín aprovechando que estás tomando agua hay como un círculo vicioso recontra recalentado porque un tipo que le tiene miedo a Cristina que no le pague no invierte se escapa no compra dólares hace subir el riesgo país y le hace subir le hace le complica la vida al gobierno de Macri y favorece que Cristina gane más rápido es una suerte de profecía autocumplida es tremendo ahora es cierto también que hay algunas dudas internas que la semana pasada se exacerbaron y que generaron esta preocupación digamos el martes pasado fue la bomba esa del 4,7% de inflación el dato de esa inflación fue un dato muy fuerte porque peligra las chances electorales del gobierno digamos es un dato que caló tan profundo que la semana pasada toda la semana los medios ocuparon por completo de los intentos del gobierno de tratar de ver si podía hacer algo para frenar este tema de la inflación y el gobierno recurrió a una fórmula que todo el mundo sabe que sirve como lo dijimos en su momento en otras lo dije en la radio en otros medios sirve como un analgésico si querés para pasar un poco mejor la crisis toda esta cuestión de los precios congelados pero no tiene un impacto directo sobre la inflación digamos entonces cuando uno ve bueno voló la inflación y la respuesta del gobierno es precios congelados accesibles la respuesta es más política que económica entonces los mercados dicen bueno evidentemente el gobierno no tiene chances por lo menos en el corto plazo de controlar la inflación y eso va a erosionar la chance del gobierno de ganar las elecciones o sea que los números de inflación si bien los números fiscales y los números de resultado comercial de Argentina son sorprendentemente buenos para la crisis que está pagando para el riesgo país que está teniendo uno dice pero los valores fundamentales ya se acomodaron a qué va tanta crisis lo cierto que la inestabilidad monetaria continúa y vos sabés Alfredo que la contracara de la inestabilidad monetaria es la confianza el dinero es esencialmente confianza en que el rey no va desnudo viste como era este famoso cuento en última instancia el billete el papel es un dinero no es un dinero mercancía como en otra época que se acuñaba venía el Estado pesaba la moneda y por eso le ponía peso decía esto pesa tanto gramo de oro esto pesa tanto gramo de plata no acá es un dinero fiduciario es un papel que en todo caso depende de la confianza que tenga la gente entre otras cosas en el banco central entre otras cosas en la capacidad del gobierno de controlar la inflación la inflación en última instancia es la demostración de la desconfianza y la otra cara de la demostración de la desconfianza es este riesgo país que está subiendo tan alto como decías vos Alfredo el problema es que todos esos efectos obviamente le pegan de lleno a las chances que tiene el gobierno de ganar las próximas elecciones y se retroalimentan pero digo y cierro y quiero volver con este asunto evidentemente que un bono del año 2024 esté pagando una tasa de interés muy alta uno dice bueno está bien puede ser que la Argentina en 3, 4 años tenga problemas para pagar su deuda tenga que reestructurar pero todavía con el paraguas del Fondo Monetario Internacional encima pensar que Argentina no va a poder cumplir un bono en el año 2020 cuando además el programa financiero de este año le deja fondos al año que viene le toca a quien le toque para pagar buena parte de los vencimientos pensar que va a quebrar Argentina en poco menos de un año la verdad que da la sensación que en realidad el mercado está empezando a apostar bastante más certeramente a la chance de que Cristina sea nuevamente presidente realmente preocupante una preguntita más Martín suponete que te consulten que te consulten a vos evidentemente no se trata de un plan antiinflacionario acabas de decir yo lo pensaba desde lo político en muchas encuestas cualitativas y cuantitativas cuando le pregunta a digamos casi 3 millones de personas que votaron a Macri en su momento y que ahora están dudando de votarlo o no que están dudando de votar en blanco que están desilusionados hay una figura que utilizan que me parece muy descriptiva es yo quiero votarlo sacame las manos del juego me estás ahorcando a lo mejor estas medidas tienden a eso a demostrar que el gobierno se está preocupando está respondiendo a que los obreros dantes hagan algo que no es solamente de palabra que están preocupados por la situación de mucha gente sino que están tratando de que el impacto no sea tan brutal y tal vez eso en lo elección electoral se refleje aunque no baje la inflación de hecho una encuesta de D'Alessio Yroll demuestra que hubo 80% de apoyo de las medidas entre los votantes de Macri y de manera increíble 50% de apoyo a las medidas entre los votantes de Cristina lo cual es un dato muy jugoso ahora esto es como en el fútbol Alfredo te aplauden la jugada vos hiciste vos sos un dirigente de fútbol te piden la cabeza el técnico y vos cambiás el técnico echás el técnico y pones el técnico que te pide la tribuna y a vos te van a aplaudir dos fechas si la pelotita no entra en la tercera fecha Alfredo si no ganan los tres puntos y no seguían saliendo en la tabla y acá pasa exactamente lo mismo si la inflación no baja llegado el momento de la elección y el dólar no está controlado llegado el momento de la elección no te alcanza con las medidas que vos puedas hacer de corte más político o que busquen cambiar el humor o que busquen decirle por ahí a la gente lo que quiere escuchar una palmada en la espalda suma la gente se siente mejor si vos haces algo y si vos no haces nada pero al final del día como dicen los americanos si la pelota no entra en el arco van a pedir la cabeza del técnico interesantísimo lo que planteas estamos vamos a hacer una breve pausa quiero escuchar lo que tiene Federico Andajasi para opinar sobre el tema de la grieta que está permanentemente impactando en todos los debates políticos de la Argentina en todos los pronósticos que uno puede hacer hacia el futuro y por supuesto Adriana nos va a contar respecto de algunos debates electorales de otras latitudes pero igualmente jugosos e interesantes para mirar lo que pasa en la Argentina ya venimos hoy es momento de descubrir San Juan celebra los vínculos venite a San Juan Hacela bien Pedí tu préstamo online Banco Ciudad te quiere ver crecer en Garbarino entramos en modo cuotas disfruta de la más amplia variedad de marcas y productos entre 6 y hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados aprovechando a través de nuestro sitio web de la app venda telefónica y de más de 150 sucursales Garbarino garantía de confianza a veces para ganar más vale jugar la de callado bueno estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera puede entrar a Troya mala que un like no cambie tu historia Os de Neo seguí tu plan Bueno, lo prometido el licenciado Federico Andajasi el tema de la grieta que tanto debate genera Sí Yo debo confesar que estoy preocupado seriamente preocupado y me parece que de lo que se habló acá de lo que habló Martín de lo que hablaste vos es de esta preocupación a ver me parece que de un tiempo a esta parte el juego cambió es otra cosa ya no se puede analizar la realidad con las herramientas de hace 15, 20 días atrás creo que cambió diametralmente el juego podemos ver por qué tengo una idea y creo que el centro de esta cuestión es la grieta me parece que efectivamente en 2015 y en 2017 el gobierno cobraba de la deuda le servía de la grieta y creo que ahora está pagando la grieta y la está pagando caro creo que esa grieta es muy cara vamos a tratar que ahora le resulta contraproducente y en su momento absolutamente lo beneficia absolutamente por el miedo por el efecto miedo cuando la gente se asusta pasan varias cosas uno de los y esto desde la psicología lo sabemos uno de los efectos del miedo es el enojo el miedo muchas veces se traduce en enojo viste en las peleas callejeras que un tipo baja de la ventanilla se hace el guapo eso es miedo el enojo es miedo y me parece que lo que podemos percibir es un fuerte enojo que está tapando ese miedo y hay enojos cruzados vos fijate que la gente está enojada con el kirchnerismo desde hace mucho tiempo pero también está enojada con el gobierno seguro lo dicen todas las encuestas totalmente la imposibilidad de llegar a fin de mes también produce miedo y es un miedo digamos a qué va a ser de mi futuro nosotros medimos todo como si fueran cuestiones sociales no son cuestiones personales seguro a veces nos olvidamos de esa de esa marca subjetiva que tiene en la gente que ni siquiera se percibe como política que a veces se percibe como un fracaso es decir me está yendo mal a mí ¿entendés? y eso también produce miedo produce angustia enojos el gobierno se enoja con los periodistas los periodistas se enojan con el del gobierno y todo el mundo se echa culpas como si estuviésemos en la víspera de alguna tragedia como si nos estuviéramos pasando facturas por anticipado la culpa tuya no la culpa es tuya y esto también se ve en la grieta ¿a qué me refiero con esto? mucha gente se pregunta bueno ok la grieta que durante tanto tiempo agarpó y que ahora digamos está siendo muy onerosa ¿quién la hizo? es interesante porque hay varias notas que hablaron de esto hay una nota de Julián Gallo que salió en la nación que él dice que la grieta es algo natural frente a esta acusación que se le hace al gobierno de haber profundizado esa grieta él dice no la grieta es natural no es un artificio yo pienso que si es un artificio y vamos a explicar por qué vamos a historizar un poco la grieta porque es muy interesante si vos pensás históricamente la grieta si es cierto no es nueva no es nueva porque la grieta la podemos no sé al azar la pensamos por ejemplo en el comienzo de la república ni siquiera en el comienzo de la patria estaban los sabedristas y los morenistas seguro y era una grieta tremenda era una grieta que tenía que ver con que Moreno quería romper con España y sabedrero decía no queremos independizarnos pero no queremos romper con la hispanidad no queremos romper con la tradición eclesiástica española Moreno era más revolucionario en ese sentido a Jacobino exactamente después esta grieta siguió en alguna medida por esta discusión que tuvo que ver muchos años después con Rosa Sarmiento es decir ese hispanismo de Saavedra se encarna después en Rosas esa tradición católica ultramontana por cierto del rosismo contra ese hoy diríamos liberalismo de Sarmiento donde estaba ahí la grieta unos veían a España digamos como el norte y otros veían a esa Europa más moderna Inglaterra Francia incluso Estados Unidos incluso Estados Unidos por supuesto vengamos mucho más acá en la historia pensemos qué pasó durante el peronismo porque ahí la grieta digamos es lo suficientemente cercana para pensar qué parentesco tenemos con esa grieta y cómo la grieta siempre de una forma u otra es un artificio Perón era un tipo muy astuto podés estar de acuerdo o no pero la verdad que era un genio político qué hizo el tipo frente a esta si queremos saber cómo pensaba Perón de qué lado de la grieta histórica estaba estaba en el lugar menos pensado vos fijate cómo se llaman las estaciones de trenes de Perón Mitre Roca Sarmiento entonces no estaba del lado que todos suponen Perón pero el tipo supo digamos hábilmente pasar de un lado a otro de la grieta y qué hizo cómo se elige al contrincante cómo se elige al enemigo en principio nombrándolo entonces cómo hizo para agrupar a todos una oposición muy diversa bajo un mismo rótulo y para gobernarlos a todos ellos también sometiéndolos los llamó gorilas gorilas entonces gorila vos podías ser comunista podías ser no sé pro yanqui podías ser pero eras un gorila gorila de izquierda gorila de derecha pero ahí está te puso en el lugar del primate inferior sos inferior a mí porque sos un gorila y como gorila no podés pensar porque sos un gorila o sea vos te crees un ilustrado pero sos un gorila sos un mono así se establecen las grietas entonces yo creo que sí que la grieta es un artificio esto a ver no lo dice Laclau esto lo dijo Aristóteles esto lo dijo Tzu Zung el general chino digamos que establece las reglas militares lo primero que hace alguien que gobierna antes de posicionarse como gobierno es posicionar a la oposición porque la oposición es la que a vos te da un reflejo de quien realmente sos si Macri digamos no eligió a Cristina como antagonista como oposición la verdad es que tampoco hizo otra cosa para que no lo fuera o sea por acción o por omisión la verdad es que la responsabilidad es el gobierno porque el gobierno elige a sus challengers ¿entendés? si vos sos campeón de box y vos tenés el cinturón del campeón vos tenés que ver a quien vas a aceptar como tu oponente no vas a aceptar pero no había nadie más en el horizonte ¿a quién hubieses elegido vos? no, Cristina ¿a quién más? no, no, no ahí está el error porque el peronismo no lo supo hacer porque el peronismo tampoco pudo digamos correr a Cristina pero también es cierto es que después de un comienzo donde Macri parecía que iba a elegir a Massa como oposición lo llevó en un viaje que se yo decidió no poner todos los cañones y erigir a Cristina claro, si a vos te va bien en la economía estás creando un fantasma estás creando un Frankenstein muerto ahora si te empieza a ir mal en la economía y empiezan a activarse todos esos terrores de los que habla Martín Frankenstein se levanta y empieza a caminar contra vos y la última el gran problema del macrismo fue no creen en el lenguaje hay tres tres índices que te dan la pauta vos fijate precios cuidados es la prosa del oponente ahora 12 es la prosa del oponente procrear es una medida kirchnerista no cambiaron ni siquiera los nombres es más Alfredo y yo creo que con esto es toda una sentencia el lugar el foro donde el oficialismo crea debate y cocina sus ideas ¿sabe cómo se llama? Centro Cultural Kirchner no más palabras impresionante interesantísimo polémico desde el punto de vista intelectual para pensar para elaborar para consensuar para disentir para polemizar y para que surjan ideas nuevas y hablando de ideas nuevas hablando de ideas nuevas Adrián Amado nosotros confiamos en su modernidad no y además me sorprende porque ustedes saben que se eligió nuevo presidente en Ucrania y mientras estábamos ocupados por las elecciones de la provincia de Santa Fe o de Córdoba aparece este personaje en Ucrania que tiene un montón de cosas de las que se habló acá es un personaje Vladimir Zelensky que fue electo por el 70% de los votos en segunda vuelta y había sacado el 30% en la primera vuelta pero el doble que el presidente en ejercicio que era Porosensko Porosensko también dijo yo elijo a este es un cómico no pasa nada de alguna manera lo subestimaron esta es la serie de él yo se las recomiendo Netflix todavía no vio la oportunidad tampoco creyó en Netflix en Zelensky y no la puso pero está en YouTube se las recomiendo porque si sacamos el idioma ucraniano o ruso que habla es argentina y a quien te hago una pregunta a quien sería comparable a que personaje argentino podría ser comparable excelente pregunta ¿por qué? porque este es un personaje joven no es un humorista al estilo no es un Tinelli no pero no es un Tinelli no solamente es muy talentoso en el 2015 fíjense empezaba Porosensko su mandato y él hizo una serie que se llama El servidor de la nación que lo que justamente parodia esos son estos gobiernos corruptos acomodaticios prebendarios piensen que Ucrania en el ranking de 180 países de transparencia internacional es el puesto 120 120 de los más corruptos 120 o sea y tiene muchísimos más problemas en cuanto a libertades políticas y libertad de expresión que Argentina pero le estamos ahí además Ucrania viene de una digamos de un conflicto interno tremendo además un temor con Rusia muy muy exacerbado entonces ¿qué plantea qué es lo que no hizo Tinelli? por ejemplo él es un cómico al estilo de Moldavsky al estilo Moldavsky es decir hace stand up mira que buena idea Moldavsky presidente bueno estaba buscando la figura que apareciera en el medio en una de esas ahí está pero ¿qué es lo que hizo Zelensky? dijo yo vengo a romper con todo no quiero negociar con nadie ni siquiera con el periodismo mira vos o sea no dio entrevistas no quiso hablar no quiso hacer conferencias de prensa no hizo publicidad lo que hizo fue salió de gira ¿usó las redes? no las redes sí las redes fueron secundarias porque piensen que estamos en la ex Unión Soviética claro digamos ahí la reacción de las redes si uno lo mira la curva es parecida de Porosjesco pero no sacó la misma cantidad de votos por eso también lo subestimaron entonces ¿qué hizo? hizo un golpe dramático y teatral lo convocó a un debate pero le dijo no en un canal de televisión como dice la ley sino en el estadio mundialista de Kiev le hace un video en las redes le dice venía debatí Porosjesco y Porosjesco bueno ¿qué voy a hacer? cuando le acepta le dice bueno pero nos hacemos un examen de drogas y de alcohol primero fue Porosjesco se hizo el examen de droga y alcohol y él le dijo bueno pero hoy no mejor nos vemos el otro viernes o sea todo el tiempo a la iniciativa y Porosjesco atrás y ahí es donde pensaba Porosjesco que bueno yo soy el presidente tengo toda la prensa a mi favor todas las relaciones públicas todo el poder todas las prebendas pero este dijo ¿sabes qué? no me importa hagamos el debate 70 mil personas en el estadio mundialista de Kiev de los dos de los doce personajes y ¿qué hizo? en el debate Porosjesco vino con todo su parafernalia con todos se trajo incluso unos soldados para demostrar que había patriotas en la guerra que estaba todo bien entonces lo que le hizo Celeste le leía las preguntas que le hacían en las redes sociales explíquenos tal y tal cosa muy inteligente Porosjesco se fue como deshaciendo en su momento imagínate estaban 30 a 14 dijo bueno seguramente todos los que no votaron porque de hecho todos los otros candidatos también eran del establishment de la política ucraniana sorpresivamente 70% lo votaron a Porosjesco y tiene que ver con esto que vos decías del miedo ¿cómo se canaliza el miedo? de alguna manera vos podés canalizarlo con más miedo o podés canalizarlo con el humor y con el rompemos todo no es un humorista al estilo de Pegrillo que es un ridículo es un licenciado en derecho un gran empresario de su digamos esta serie ha sido exitosísima es muy buen actor es muy inteligente en sus comentarios de la realidad y ha sido muy inteligente y viene a dar cuenta algo que venimos hablando con Estados Unidos con Brasil y ahora con Ucrania que es la gente está cansada de la política tradicional entonces en cuanto aparece una persona que canaliza algo que dice lo contrario sea desde la digamos la derecha al estilo Trump o Bolsonaro o desde un populismo participativo porque lo que quiere hacer es bueno vamos a hacer referéndum de todo ¿sabés que me da la sensación Adriana? que el denominador común de lo que vos estás diciendo es que conecta con la gente exactamente esto que decías vos de que le hacía las preguntas de las redes sociales a veces a veces yo lo veo que en el programa de radio o incluso acá saliendo del programa la gente se enoja cuando nosotros decimos no a veces tomamos con poca seriedad las redes sociales y si vos levantás los mensajes de redes sociales y la gente se siente escuchada se siente esta persona está diciendo lo mismo que pienso yo exactamente me están entendiendo en alguna razón y lo relaciono para cerrar con el debate en España eran cuatro candidatos también del establishment todos además que han estado en cargos relativos el primer debate que se hizo en la radio y televisión española todos hacían su expresión con el género con el debate ¿sabés cuánto le importa a la población española el problema de la diferencia de género? 2% es decir es un tema que está en la agenda está en el círculo rojo y no está en el ciudadano pero la gente tiene otras urgencias no porque no le importe la igualdad sino porque está urgida por otras cosas y pasa pasa esto ojo con estas cuestiones y con estos cambios relativos porque a Zelensky nadie lo vio venir nadie lo vio venir bueno interesantísimo interesantísimo ya venimos en instantes nomás Ternium acero para hacer estamos abriendo escuelas donde antes no había juntos estamos transformando la educación de la ciudad Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Estaba revisando un poco los mensajes en las redes sociales muchísimas gracias por supuesto que valora el público las columnas la opinión política Andajasi Adriana Amado Martín Tetás las posiciones políticas pero la gente está muy agradecida de la presencia de Palito Ortega por su calidez por su profundidad por todo lo que significa para varias generaciones de argentinos así que estamos muy agradecidos por eso y el rebote que ha tenido en las redes también así que solo me queda despedirlos brindar por ustedes esperamos el próximo el próximo martes aquí en Palabra de Leuco a las 10 de la noche por supuesto en TN andajasi y ¡Gracias!